Te fuiste a las, como dicen en mi pueblo, a las Europas. ¿A dónde te fuiste? Pues no me fui tan lejos. No me fui tan lejos. Todavía no hay presupuesto para irnos tan lejos. Pero estuve por aquí en México, disfrutando de la semana que está. Estuve por en México. Una parte en Cancú, de ahí a Vallarta, Cuatulco. Ándale, más o menos. ¿Anduviste así tu ruta? Sí. No. ¿Y a ver? A la otra me los llevo. Y el propio, pobre director aquí, cambiar. No se va. A la otra nos secuestra unos días. Va, pues nos llevan. Vale. Serio. Oye, fíjate que me pedí que hicieramos esta charla. Ajá. Pues ahora sí que en México es como el muro de las lamentaciones allá en Israel, ¿no? Que todo el mundo que va y pregunta y se lamenta y se lamenta y hace comentarios de todo y le pide. Pide respuestas. Pide respuestas, muro de lamentaciones. Así es. Por cierto, que yo iba a ir y lo bueno es que unos días antes de que se desatara la guerra. Oiga, sí, esto va a me hubiera agarrado la guerra ya. Sí. Pero a lo mejor ya me hubiera muerto porque ya ves cómo soy. Yo me viro aquí, era frente de guerra, ¿no? Ajá. Estoy. Corresponsal de guerra. Corresponsal de guerra. Bueno, el asunto está que todo es un buen ángel. Sí. Y creen que nosotros pues somos, tenemos aquí la guerra de gestal y ya sabemos y entonces me dicen oye, padrón, ¿quiénes son los candidatos a presidente municipal de Catepec? No sé. ¿Alguien sabe? Pues no sé. ¿Los mismos partidos sabrán? Eso. Oye, yo me acuerdo cuando era niño del cómico aquel famosísimo Viruti Capulina, pero sobre todo Capulina, que le preguntaban algo y que decía tal vez podría ser. No sé. Así está Catepec. Así está Catepec, ¿no? Sí. Podría ser, no sé. Y el otro, pues todos los que aspiran hasta este momento de los nombres que aparecen, nadie te habla de propuestas, de programas de desarrollo. Saben muy bien que tenemos problemas de desempleo. Muy grande. Muy grande. Además, seguridad. Hace poco usted fue a cubrir ahí lo de las piernas en el canal. Pues acaba de, pues, oye, una semana fue el Día Internacional de la Mujer y a la semana en sábado aparecieron las piernas de una mujer en el canal. Otro problema muy grande, los feminicidios. Pero, ¿sabes cuál es lo más doloroso? ¿Qué? Y molesta que ves a la gente que quiere ser candidata a presidente municipal. que bueno, porque la constitución te lo permite y quien tiene vigente sus derechos constitucionales, pues adelante. Claro. Pero hasta el momento nadie presenta un programa de trabajo, un programa que digamos, vamos a, los que vivimos en Acatepec tengamos esperanza de mejorar, la gente que no tiene trabajo con su chamba, los muchachos que egresan tenemos como diez universidades, pero ¿de qué sirve? Claro. ¿En qué trabajan? Bueno, a ver, tú eres de la generación de jóvenes, ¿cómo ven la cosa? Pues complicada, compleja y complicada. ¿Serio? Sí, yo creo que la falta de oportunidades nos pega a todos, sobre todo a los jóvenes, porque pues te piden experiencia y dónde la consigues y pues no te dan chance, pero yo creo que nos pega a todos, ves adultos mayores, ves adultos jóvenes, ves de todo sin empleo. Amas de casa. Amas de casa. Que hoy están retomando la venta de cambaseo, de abón, este, ¿cómo se llama? Sí, los catálogos. De catálogos. Pues es que tenemos que buscar la forma de conseguir dinero. Todo, todo está muy caro y no hay dinero. La canasta está por los cielos. Por los cielos. Y, y los candidatos, nadie dice, vamos a hacer algo así para que menores. Ahora, fíjate que estaba yo leyendo por ahí de algunos amigos míos que me quisieron sorprender, ¿sí? Me dijeron, ¿ya te diste cuenta cómo está el doctor? ¿Cuánto está el doctor? no, no, no ha visto porque se puso porque se puso a 16 pesos y es que digo, ¿y analizaste la verdad? ¿Qué cosa hace, qué pasa con el dólar a 16 pesos? Que el gobierno se van a gloria, estamos estables. Bueno, las remesas se han reducido a un 25, a un 30 por ciento, no sé la licencia de lugar de hacernos caso, ¿qué tanto se bajaron las remesas? Estamos a 16 pesos, ya antes estaba a 20 y tantos. Yo vi un detalle de una señora que dice, a mí me mandaban mi hija a un promedio de 5 mil pesos y hoy recibo 3 mil, entonces, ¿dónde está el beneficio que el dólar baje? No, pues, de ninguno. Al contrario. Claro. La hija demanda la misma cantidad, pero en México se disminuyó un 40 por ciento, un 30 por ciento. Además, recordemos que el tema de las remesas fue un tema donde que presumía el gobierno actual. Que presumía que... Y hoy tenemos el récord de remesas. Pero se mermaron con el precio del dólar y 6 pesos. O sea, ojo con el precio, el dólar está en 16, sí, pero hay algo más grave. Por ejemplo, la mayor parte de los granos los importamos. Compramos maíz, por lo tanto, hoy está más caro. El maíz lo mandan a las tortillerías. ¿Qué le pega el precio de la tortilla? Claro. En lugar de bajar con un dólar a 16 pesos, la tortilla va para arriba. Porque tú pagas a mayor precio, oye, el maíz. Entonces, oye, pero yo no sé quién haya sido el maldoso de mexiquense que hizo una nota y un artículo y un video donde hablamos del carnaval de Catepec. Sí lo vi, sí lo vi. Sí lo vi. Sí lo vi. Lo vi. Lo vi. Me llegó. Te lo mandaron. Me lo mandaron. Del carnaval de Catepec, hijo de su madre. Mientras los candidatos andan bailando la rumba y la cumbia, salsa, ¿no? Otros con la botarga. La botarga, el bastón de mando. Y el otro de bastón de mando. Como si el gobernara el Catepec fuera algo divino. Unos compasos fluorescentes. No, no, no. El que no tiene no hay, perdón, no debo decirlo, sería. No hay ni a quién irle. Ni a qué, el cuate de, de nuevo, ¿qué? Movimiento Ciudadano. Así es. De Movimiento Ciudadano. Tony el Naranjero León. Ah, ¿Toni qué? Tony el Naranjero León. Ay. Le gusta mucho el naranjar con sus pans. Sí, 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 sí. Con su, con sus pan pegados de tubo. Luego le voy a conseguir unos verdes a usted para que venga de México. También mexiquense. Pero ya se va a poner chapulín, ¿no? Yo y yo. Imagínate ese cuate. Era un prestigiado de hogar, o sea, José Antonio León del gadillo. Pues ahora es Tony León, ya se redujo a Tony León. El Naranjero dices tú. El Naranjero. ¡Qué joder! Tony León. Entonces, el bastón de mando, órale, caramba. ¿Será que con eso se va a gobernar bien a Catipe? Pues también le dieron el bastón de mando al presidente de la república. Yo, ahí usted saque sus conclusiones. Y que ya era ingobernable. Así es. ¿Cómo ves el bastón? Otro con las botargas tracas, ¿verdad? Está como negrito con un curumpe. ¿No? Casi, casi. Esa es aquella canción de... De cri cri. De cri cri. Sí, así es. Negrito sandía, ya no digas picardías, o ya verás nombre. Y el otro bailando las cumbias. Porque Chilo sí trabaja. Así es. Imagínate Chilo bailando cumbias. Qué bien baila, Por cierto. Se parece al de Tensa Acerquera, que también baila tremendo. Unas clasecitas de baile nos deberían de dar. Sí, le da. Oye, Curiño, José Luis Guterres, me respeto que es colaborador aquí de vosotros. queremos mucho. También, pues echa su buena rumba y echa el... Lo que sí dejan muy claro todos los candidatos es que se divierten. Pero esperemos que igual trabajen. Pues es que la esencia la esencia la esencia preséntenos un programa de trabajo. ¿Cómo podemos hacer que Catepec ya no tenga esa inmigración todos los días desde las cuatro de la mañana a la Ciudad de México? Si tú vieras como baja gente de San Andrés de la Cañada de esta zona de que se van a trabajar a la Ciudad de México. Pues la gente justamente yo estudiaba en la Ciudad de México. Mi mamá trabaja en la Ciudad de México entonces todas sufrimos como ese río de gente que va para allá. Para allá. Y a toda hora, ¿eh? Y luego bloqueos y luego accidentes. Accidentes. Entonces tienes suerte o de echarte a los que van en autobús en democrático echarse a la perrona, ¿no? ¿Cómo ves? Pero eso yo insisto en el tema central de ahorita. ¿Por qué no nos presentan ya programas? Fíjense que yo creo que sean como están están muy tranquilos porque todavía los partidos no les dicen eres tú. Yo creo que todos están cayéndoles bien ahorita a la gente. Están vamos a divertirnos vamos a hacer vamos a otro porque todavía no sé si voy a ser candidato. O sea que están en etapa de congratulación. Yo creo. Así sería. ¿Sería el término correcto, Linceana? Término de congratularse. Yo me congratulo, tú tú congratulas. Nosotros nos congratulamos. ¿Te acuerdas cómo se conjugaban, ¿no? ¿No? Yo me congratulo. Tú me congratulas. Nosotros nos... Yo ya no me acuerdo. Oye, ¿por qué no nos congratula con nosotros? Y preséntanos un programa. Digo, perdónenme ahí por ese video de donde decimos que el carnaval de Catepec es político electoral. Pero es que ya... Y el otro punto... Amigos, gracias por considerar al mexiquense que tenemos la bolita de cristal. Pero la verdad no sabemos. Por ejemplo, en el PRI, PRI, PAN, PRD, pues como el PRI le toca nominar al candidato a la presidencia, pues nos queda claro, nos queda claro que es Norma Ponce y Isidro Moreno Arcega los probables. Los que podrían ser. Los que podrían ser. Por Verde Ecologista que es la otra expresión la que maneja el doctor Herubiola Villegas, pues tenemos a Alejandro Albarrán, a Indalesio Ríos, Dolores López, ¿no? Monroy. Y la contadora Rosy Germán, ¿no? Mari Germán. Mari Germán, que ahorita es síndico, que pudiera ser la nominada por ese partido. Varias opciones y varios nombres conocidos. Ya fueron. En el Verde Ecologista, Albarrán, imagínate que perdió. Indalesio Ríos ya fue presidente de Sustituto y presidente de Constitucional. Lolita, Dolores López Monroy fue poderosa secretaria técnica de Indalesio. Así es. Y Mari Germán, ahorita es síndico del ayuntamiento, era originalmente por el PRI y ahora es síndico del Verde Ecologista. No, pero la entrampada está en Morena. Que hemos llevado hablando ya varios meses de quienes podrían ser los posibles candidatos y nada más la lista no baja. O sea, hemos hablado desde hace varios meses de seis, siete personas y así siguen. Hay tres mujeres y tres hombres. Pero yo no me... La verdad yo no me atrevo a decir, a vaticinar nada porque en Morena sabe muy bien fingir. Imagínate cómo el presidente López Obrador engañó a todos cuando sacó y de manera grosera las famosas corcholatas, y dijo va a ganar gusto Marcelo Ebrard, Ricardo Monreal Claudia Sheinbaum que fue la... Y Claudio Sheinbaum ya sabía él que iba a ser Claudio Sheinbaum. Claro. Cuando él fue jefe de la Ciudad de México Claudio Sheinbaum fue la responsable de la construcción de los segundos pisos de la magna obra de López Obrador. Sí, justamente cuando López Obrador fue jefe de gobierno. Jefe de gobierno. Y entonces a todos los mandó. Les vio la cara de tontos y muchos se la creyeron. No, pues yo con Adán Augusto. Pero los que la creyeron con Marcelo Ebrard... Que fueron muchos, ¿eh? Muchos. Una gran cantidad. Inclusive Marcelo que reveló y todos pensaron que se iba a ir, pero amenazó y dijo, pues ¿dónde voy? Así es. Y todo el mundo pensaba que podría ser Marcelo porque él ya había declinado en dos ocasiones en favor de López Obrador. Así es. Y también ahorita Morena tiene un tema ahí de roces porque recordemos las marchas y los plantones que ha habido de gente interna de gobierno de Morena contra su propio partido. Pero vamos a centrar el caso para Ecatepec. Yo no me atrevo a decir a lo mejor pues todos andan tocando puertas. Sí, todos están haciendo su chamba. Vamos a empezar al revés. Tenemos a Edward Spindola. Sí. Que ya ha estado aquí en el... Y aquí ha venido a entrevistas a platicar, trae su onda de qué quiere ser. Él se dice que se apoya por transportistas y no... y sus fuerzas políticas. Inclusive si pasan por la 30-30 pueden ver varios espectaculares de... Incluso por la carretera, ¿eh? Sí. La carretera México-Pachuca también tiene espectaculares. Espectaculares. Sí. Otro caso que lo vemos insistente que ya fue presidente municipal José Luis Gutiérrez Cureño. José Luis Gutiérrez Cureño. Él dice que él es el bueno y tiene buen jale, ¿eh? Sí. Tiene tiene buen jale. Sí, lo hemos visto ahí en mercados, en la calle, en todas partes. Tienes José Luis Gutiérrez Cureño. El otro, Ernesto Santillán. Ernesto Santillán. Que no, yo no me... Amigo, te hago un saludo, pero no me burlo, es lo que tú sacaste tu botarga y... Ahí anda con su botarga y visitando... Llama mucho la atención, ¿eh? Pues es una estrategia, ¿no? Es una estrategia. Es una estrategia publicitaria. Así es. La botarga de Ernesto Santillán. Sí, que también hemos visto que tiene apoyo. Sí. Ahora que se hizo la marcha por la paz para el Catepec, fueron muchas personas también por la paz. Sí. Bueno, es por parte de nosotros. Es por parte de nosotros. Hay una cosa muy especial. Ajá. La consejera presidente del IEM, el Instituto Electoral del Estado de México, dijo que iban a sugerir a los partidos que en municipios de gran trascendencia propusieran a mujeres como candidatas. Ajá. Y precisaba algo que Catepec no había tenido candidata de presidente municipal. Esa fue la precisión que tenía la... Esa. Lo que nos hace pensar para el caso de Catepec que puede ser una mujer no un hombre. Aunque ya se rompió el esquema. Porque en este momento en Catepec por Ministerio de Ley tenemos una presidenta municipal. Así es. La primera. Es la primera que tenemos que entrevistar. Sí. A ver, ¿cuándo nos decimos ahí en Palacio Municipal? No, vamos a buscarla. La vamos a buscar. Fíjate. Segundo. Segundo punto interesante. Entonces, y en el ramo de las mujeres estamos hablando de Morena. Ajá. De Morena. ¿Quién podría ser de las mujeres? Pues, por un lado está la diputada Luzma que está haciendo algunos eventos muy importantes. Muy importantes. Con mujeres, con empresarios. bien, se ven bien sus... La verdad, sí. Se ve que va con fuerza. Claro. La otra es Esmeralda. Esmeralda Vallejo que ha habido que ha flaqueado un poquito. Como que empezó fuerte, pero... Acaba de anunciar la construcción de una... un hospital para la comunidad LGBH, ¿no? Ajá. Y anda, pues, también moviéndose ahí, lonas y todo. Ajá. Y el otro caso es de la diputada Azucena Cisneros cosas. Así es. Pues, que esa sí tiene saturado por todos lados. Por todos lados. Lados. Que también se ha visto ahí envuelta en algún tipo de cosas, pero... Pues, a ver si le beneficia o no. Sí. O le perjudica... O le beneficia o lo perjudica o si no, todo lo contrario. Así es. Y este... Y pues, tiene muchos acuerdos, amarre, de todos lados. Así es. Entonces, pues, también ahí está. Pero, vuelvo a repetir. Al menos, yo en lo personal, Juan Manuel Padrón Lara, no me inclinaría por nada porque Morena, quién sabe cómo la juega. ¿Quién sabe? Hablan de las encuestas, pero, quién sabe. Hablan de las encuestas y además Morena ha movido ya varias veces la fecha donde diría sus candidatos. Entonces, todavía las fichas están ahí jugándose. Sí. Hay que estar pendientes. Según yo, la próxima semana ya podríamos tener una idea más clara. Oye, es uno, ¿no? Hoy es primero de abril. Así es. Hablan de que posiblemente el día seis podría dar Morena a conocer su candidato. Esperemos, sí, y ya no se mueva la fecha. No, pero, pero, si no es por donde se cree que va a ser, puede arder trobolla, ¿no? Sí, sí, hay mucho descontento. No están. Fuera y dentro del partido. Entonces, hay que tener cuidado ahí, que tengan cuidado ellos cómo mueven las fichas. Aquí, aquí lo importante es que Mario Delgado debe ser el gran conciliador, ¿no? Porque, a ver, va a ir Pedrito Pérez o Petrita. Ajá. Entonces, jalar a todos, a ver, a jalar parejo, ¿no fue? ¿No? Ese se supone debería ser su trabajo, pero, ahorita hay un plantón en el Zócalo contra Mario Delgado. Entonces, porque la gente no está de acuerdo con cómo ha llevado su chamba. Entonces, hay que ver cómo se pone Catepec, que es uno de los municipios Ya lo involucraron también en la onda de la contratación de empresas que hicieron los segundos pisos. Como dirían, antes, es un verdadero cochinero. No hay nadie con las manos limpias. Menos yo, miren, mi mano está limpia de contribuyentes. Qué interesante está esto. Sí. Bueno, pero vamos a concluir. El asunto es que, pues, no sabemos cuándo pudiéramos tener ya definidos los candidatos a presidente municipal de Catepec. Ajá. Por parte del Bred Ecologista, pues, se hicieron una encuesta con Alejandro Albarrán y D'Alicio Ríos, Dolores López Monroy y Mari Germán. Ajá. Son las propuestas, de ahí va a salir el candidato a presidente municipal. Por el PRI, que es la alianza PRI-PAN-PRD, pero al PRI le toca mano para la nominación. Sí. Se habla de Isidro Moreno y Norma Ponce. Norma Ponce. Norma Ponce y Isidro Moreno. A ver quién de los dos. A ver. Y en Morena pues son seis. Seis. Que estamos hablando Edward Espíndola, Ernesto Santillán y José Luis Gutiérrez Curella. Ajá. Y por, de mujeres, Luzma Hernández, Esmeralda Vallejo y Azucena Sinero. Así es. La moneda está en el aire. Con todos, ¿eh? Con todos. Y para decir, no estamos ni a favor ni en contra. Pero yo creo que sí valdría la pena comentarles que estén pendiente de lo que suba mexiquense. Sí. Porque cuando por fin nos lleguen a dar sus propuestas, aquí les vamos a decir para que tengan un voto más informado. Claro. Que faltan ya menos de tres meses para ir a votar. Así es. Oye, Carla M. Vázquez. ¿Y yo? Juan Manuel Padrón Lara, director. Va. Ma. Gracias. Pero hay que darle las gracias también a nuestra compañera que ahora está en cámaras. Alondra. La ingeniero Alondra. ¿Ingeniero qué? En sistemas comput. En comunicación multimedia. A ver, ingeniero en comunicación multimedia. Alondra. ¿Qué? Alondra Ángeles. Y la imporrupción, la licenciada, ¿cómo se llama? ¿Cómo que se me olvidó? Es muy importante. No sé, me acuerdo. ¿Cómo se llama? La licenciada Reina Aguilar. Aguilar Ordóñez. Ordóñez. Gracias. Buenas tardes. Mexiquense, mexiquense, mexiquense. Gracias. Reina Aguilar.